El Emanuelía 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 Y yo le dije a un hermano, mira, yo tomé este sueño, tú sabes, que estaba temblando, que se yo, estuve en el medio de un chiste de moto. Y me dice, no, no sé en Puerto Rico, hace dos días, ¿qué tembló? Y yo no lo sabía. Porque cuando las cosas van a venir, hermano, dice la Biblia que Dios le deja saber a sus profetas lo que ha de suceder. ¿Verdad? Para que no suceda o para que la gente busquen una forma de dejar el pecado y que no suceda. Aleluya, ajá. Pero eso es una cosa, hermano. El Dios le ha quitado el temor a la gente. El Dios le ha quitado el temor a los cristianos. Ya la gente no tiene miedo de pecar. Santo. ¡No tiene miedo! Como si querés que lo viniera. Pero Cristo va a venir. Mire, aunque yo me consagre, o no me consagre, ¿sabes? El Señor va a venir. Porque ya Dios nos ha dado una delta. Y ya, como las cosas están pasando en el mundo tan grave, ya lo que le falta es que el Señor diga, ¡Busca a la iglesia! ¿Puede ser que cantamos los coritos? ¿Puede ser que venimos a la iglesia? ¿Puede ser que Dios salva a los enfermos? Aleluya. ¡Santo! ¡Con los huevos, hermano! Y muchos, muchos pueblos se lamentan cuando hubiera una catástrofe. ¡Ay, si yo lo hubiera sabido, ¿por qué Dios te lo dejó saber? Aleluya. ¡El pastor te lo dijo un millón de veces! ¿Cuántas veces nosotros vimos pastores, evangelistas, una campaña, pasen al frente, que vamos a orar, para que Dios te sale? ¡Hermano, Dios te hagan amigas y ustedes están como que se fueron. ¡Por qué dices no mentiras aquí! ¡Santo! Mira, hermano, todos los predicadores hablan igual. No se recueste mucho de ese lado. Hay predicadores que dicen lo que Dios pone en su boca en punto y se acabó. Dios le dijo a Jonás, vete a la tierra de Nive y proclama que en entre 40 días va a caer. ¿Entiendes? Yo voy a destruir a Nive. Y Jonás, que era el profeta que tenía que llevarle al mensaje, fue el primero que nos hizo ir. Porque cuando estamos en la conformidad, ¿verdad? Cuando estamos en la quietud, estamos cómodos, como que no nos queremos levantar. ¿Verdad? No nos queremos levantar. Y él, pues ya te sabes, dicho, yo no se lo voy a contar porque usted se vio en la predicación. Pero él obedeció a mi pequeño Dios, le dio unos cuantos surtos, se pudo ver muertos dentro de la ballena. Y se fue a predicar vomitado. Y yo decía, los predicadores se ponen mis moritos y se van a predicar, pero Jonás no pudo ir así. Jonás saliendo del vientre, todo lleno de vómitos de la ballena, tuvo que ir a predicar. A un pueblo rebelde, a un pueblo que no quería conocer a Dios, pero lo tuvo que conocer a la madre. Y entonces le creyeron y aquellas que se salvaron. Y el predicador no quería ir a predicar, porque a veces los predicadores se cantan, somos humanos. Así como usted se cansa de regañar a los hijos rebeldes que no te lo merecen, así los predicadores se cansan de soltar a la gente. Y así como usted se cansa de regañar a los hijos rebeldes que no te lo merecen. ¡Santo! Y así como usted se cansa de regañar a los hijos rebeldes que no te lo merecen, así los predicadores se cansa de regañar a los hijos rebeldes que no te lo merecen. Y así como usted se cansa de regañar a los hijos rebeldes que no te lo merecen. Y así como usted se cansa de regañar a los hijos rebeldes que no te lo merecen. Y así como usted se cansa de regañar a los hijos rebeldes que no te lo merecen. Y así como usted se cansan de regañar a los hijos rebeldes que no te lo merecen. ¡Gloria! porque en el cántico se van las peras en el cántico Dios hace que se le olvide a usted todo aquello que le molesta ¿no es mucha gente en el medio de la iglesia? porque algo le molesta porque es lo que es suficiente que Dios los puede sanar, que Dios los puede rescatar pero si usted le canta al Señor, Dios liberta las cadenas ¿cuánta gente lo que están aquí a saber de cuántas cosas Dios los sacó a cada uno de nosotros? a dónde los sacó el alcohol, los sacó de la iglesia, los sacó de esto, de aquello, de otro y Cristo rompió las penas por eso es que cuando Dios nos rompe las cadenas, nos vamos a ir al cielo cantando yo le digo al Señor Señor, ¿no es que no están al cielo cantando? ¡Yo no quiero ir con la boca cañada! ¡Yo quiero llegar a ir a cantando! ¡O los saceres cantan! ¡El oficina! ¡ faz el pez! ¡Gracias! 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 Cuando yo estaba sin fe, sin esperanza, caminando en las calles de Nueva York en mi juventud, un día yo pensé y dije, Dios mío, estoy perdido, yo estoy fuera de Dios, yo estoy perdido, si a mí me pasa algo, yo me pierdo, pierdo mi salvación. Bendito a Dios, aleluya, pero siempre teniendo una familia que siempre está barato, y Dios mío alcanzó, tenemos la gracia de Dios para toda la gente que se pasa barato, que se pasen los clamados de Dios por usted, para que usted no se quede en el rato. Aleluya, yo no me quedo porque yo oro, las gallinas creen y las manos que vienen en la olla. Y dicen, creo, creo todos los días. Esta es cuestión no solamente de creer, es cuestión de seguir luchando hacia adelante para cantar el último corinio. Bien cortito. Ahora están otros que cantan. ¿Cuántos se han alegrado de los colitos que hemos cantado? Amén. ¿Cuántos quieren que yo le abren todos los colos? Amén, gloria. Voy a cantar un libro muy bien. Amén. ¿Cuántos han alegrado de los colitos que hemos nacido en la Зем Brera? Amén. ¿Cuántos han alegrado de los colitos que haneliado? Atlánta. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria! ¡Gloria!